No te pierdas hoy, el próximo episodio de Por Mi Hijo. Hablaba de un tan señor, sobre el soborno que tuve que enfrentar. Fue cosa suya. Él ensució mi nombre para perjudicarme. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Ustedes qué hacen aquí? Solo queremos hablarte. Mi padre tiene la idea de que hay un soplón. ¿De qué estás hablando, Aishigul? Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!